recibimos colección chubut 2020 en la pasarela de estilosas seguimos disfrutando de esta combinación de negro y blanco esta blusa en fibrana con mangas volados cómoda y completamos con este pantalón súper tendencioso chicas de palazzo corto que queda muy bien esto es tendencia 2020 sabrina está peinada y está maquillada por el staff de estilosas ximena acevedo peinado por estas ondas quebradas ya que ya tiene un corte carré que es tendencia en el mundo está maquillada con tonos beige y vainilla porges y almuerza agradecemos la presencia de chubut esta marca cordobesa que se preocupa para que la mujer esté muy bien vestida